Buenas tardes, buenos días. Hoy acá en el Instituto de Negociación tenemos el placer de tenerla a Alejandra Sastre. Para los que no la conocen, Alejandra Sastre es experta en marketing estratégico y ventas de alto valor. Dado en marketing y bueno, en España es el nombre cuando hablamos de marketing estratégico y cómo posicionar a una persona. Por eso mismo le hemos pedido a Alejandra que si puede hablar, trabajar con nosotros en cómo ella ve la parte de persuasión e influencia. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Buenas tardes, ¿no? Estás en España desde la tarde, ¿no? Acá a la mañana, pero... Sí, es tarde. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias por la presentación y gracias por invitarme, Pablo. La verdad que es un placer estar acá con vos, como siempre. Ya hace tiempo que nos conocemos, así que no es la primera vez que hablamos y cada vez disfruto de despecharla. Así que gracias. Buenísimo. Comentanos, para ir directo, ¿no es cierto? Porque la gente lo que quiere escuchar. ¿Por qué vos insistís y trabajás con tus clientes tanto en persuasión y en cómo ellas influyen? Yo creo que cualquier persona que quiera emprender y que quiera llegar a un punto de liderazgo alto, tiene que aprender a persuadir, pero desde la esencia correcta, ¿no? Al final estamos todo el tiempo persuadiando porque persuadir al final es argumentar con una cierta estructura para que nuestra idea realmente sea la que se lleva a cabo, digamos. Entonces al final uno persuade, no solamente para posicionarse, persuade para atraer a los clientes correctos, persuade para que los clientes correctos también apliquen lo que uno enseña. O sea, realmente creo que la persuasión es la base de todo, incluso en nuestra vida personal. Si yo quiero seguir con mi marido, tendré que persuadir para que sea conmigo y no se vaya con una rubia que le pasa por el camino, ¿no? Digamos que la persuasión es la base, lo que pasa es que uno tiene que aprender a hacerlo desde la esencia correcta, porque es como decían, ¿no? Un gran poder tiene una gran responsabilidad. Uno puede hacer mucho bien persuadiendo, ¿vale? Pero también puede hacer mucho mal. La idea es desde qué punto, desde qué esencia vas a persuadir. Pero al final, si uno quiere alcanzar el éxito y quiere ser una líder influyente y si quiere influir y crear una comunidad, tiene que aprender a persuadir. Perfecto, buenísimo. ¿Tenés alguna historia de alguna clienta, alguien que a través de los trabajos que hacen con vos en influencia le haya cambiado, haya obtenido distintos otros beneficios? Algo que, sin decir nombres, ¿no? Que nos puedas comentar. Tengo muchos casos, porque al final las estrategias que yo enseño están basadas en persuasión. Bueno, vos conocés un poco mis estrategias, entonces las estrategias que yo creo están el pilar más fuerte, digamos que aparte del avatar, la creación del método, es la persuasión. Por lo cual yo tengo muchos casos de clientas de diferentes edades. Yo sobre todo trabajo con mujeres profesionales, mujeres que son universitarias, que tienen una gran profesión, se reinventan y tienen más de 40. Entonces, entre 40 y 60. Entonces, la persuasión es la base de todas las estrategias que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Que estas mujeres, antes, cuando no sabían persuadir, no tenían clientes, no tenían un negocio rentable. Una vez que les enseñamos a detectar el avatar, a crear ese método, y les enseñamos estrategias que están basadas y fundamentadas en la persuasión, ¿qué pasa? Pasan de no tener dinero a facturar. Entonces, tengo diferentes casos, tengo una clienta que pasó de nada, de no tener nada, que en estado, digamos, de alarma, como digo yo, pasó a 14.000 euros en 45 días de mentoría, porque ella estructuró, lanzó y facturó 14.000. Tengo otra clienta que solamente con un webinar, con una secuencia de persuasión muy potente, facturó 10.200 euros. Y tengo otra clienta que le quedaban sus últimos euros, ¿vale? Y pasó de haber ganado en todo un año anterior unos 7.000 euros, en todo un año. Este año trabajando con nosotros en un par de meses, yo creo que lleva tres meses por ahí, están arriba de los 80.000 euros, 86.000 euros de facturación. ¡Qué barrio! Todo el investment es fantástico. O sea, tener que tomar eso, ¿no? Estudiar, que te puede llevar uno, dos, tres días, implementar eso, la persuasión, la influencia, puede significarte tanto así, ¿no? El retorno es... Claro, yo lo miro con el tema de la facturación, porque ahí es al final lo que más se ve. Pero, ¿qué pasa? Que esta facturación, gracias a la persuasión, ¿qué es lo que le da a estas mujeres? Les da libertad. Libertad de poder elegir con quién cliente trabaja y con quién cliente no. Libertad de tiempo, porque ya son dueñas ellas de su tiempo, dejaron de cambiar tiempo por dinero y ahora venden sus propios programas, ¿no? Entonces, ya tienen libertad. Pueden elegir a los clientes y, sobre todo, también como trabajan online, porque todo esto está enfocado para que puedan trabajar online, tienen libertad geográfica. O sea, ¿cuánto vale eso? O sea, fíjate cómo te puede cambiar la vida si uno aprende a aplicar estrategias de persuasión, incluso te diría persuasión y negociación, que es el rey sos vos, para realmente hacer que ese negocio realmente funcione, ¿no? Totalmente. ¿Vos sabés qué? Yo estoy muy agradecido de haber, en Argentina, donde nací, haber aprendido negociación porque me permitió a mí lograr éxito acá en Estados Unidos. Pero es difícil por ahí cuando uno le dice, sí, mirá, lee negociación, lee esto de persuasión, estudia esto, porque vas a ganar dinero. La gente cree que vas a ganar dinero si vas a la universidad. Y hoy en día, ¿no? O sea que, ¿cuántas cosas están cambiando? ¿Cómo vos ves eso en la universidad versus los expertos? Bueno, yo no soy universitaria. Ajá. Y tengo un negocio de seis cifras mensuales. Yo tengo formación, digamos, profesional y tengo mucha experiencia en negocios. Porque yo hice mi primer venta con ocho años, mi primer campaña de marketing con dieciséis y con dieciocho yo ya gerenciaba una empresa con más de ochocientos empleados. Que se dice pronto, pero ochocientos empleados. Cuando uno está recién salido del bachillerato es mucho. Entonces, digamos que el aprender a negociar es algo que yo, por ejemplo, también aprendí de muy chiquitita. Me acuerdo que mi papá me decía, vos callate y escuchá que esto te va a servir para más adelante. Y dicho y hecho, al final, el cerrar una venta también es aprender a negociar. Y una llamada de venta para poder tener esos clientes que realmente te paguen lo que vos realmente valés también está con una secuencia de persuasión. Por lo cual, si lo llevamos al mundo de los negocios, todo, todo, pero todo, tiene una secuencia y una estructura de negociación muy fuerte. O sea que es la base. Si vos no sabés negociar, no vas a cerrar una venta. Si no sabés persuadir, jamás vas a conseguir. No solamente clientes que te compren, sino que tampoco vas a conseguir esa tribu que uno necesita como emprendedor y sobre todo aumenta cuando estamos en digital. Alejandra, ¿por qué la gente va y te paga a vos esas fortunas para que vos les des coaching? ¿Por qué te pagan a vos esas fortunas para que des coaching? ¿Y por qué no van a las universidades? ¿No hay universidad en España? Sí, hay universidades en todas partes del mundo. Entonces, yo he hecho máster en la universidad y no he entrado por el tema académico, por haber hecho una formación universitaria, sino que he entrado por, ¿cómo se dice? Por experiencia laboral. Entonces, digamos que la diferencia de una universidad a la diferencia de alguien tal... O esos te programas, claro. Fíjate, no, 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 no. Es cuántas personas hay en el mundo que tienen títulos. Muchos. Sí, muchísimas. Vale, cuántas personas hay que tienen resultados. Claro, ahí está. El resultado te da certainty, te hace creer en vos misma y te hace ir y poner más acción, que la acción hace la que te des más resultados. Y sobre todo que resultados generan resultados. Yo cuanto más casos de éxito tengo, que tengo un 80% de clientes que tienen resultados, o sea, cuanto más resultados tengo con mis clientes, ¿qué pasa? Que más facturo, más vendo, más crezco, más todo. Entonces, mi foco es hacer que mis clientes tengan resultados. ¿Por qué? Porque mucha gente se centra, sale de la universidad o sale de alguna formación profesional y se piensa que hay que vender marketing, que hay que vender coaching. Yo estoy formada como coaching, como master panel y un montón de cosas más. Pero yo no me vendo como coach o yo no me vendo como marketing digital, porque de esos hay muchos más. Uno se especializa y cuando se especializa es cuando tiene resultados. Fíjate que vos sos empresario, sos un gran empresario de los Estados Unidos y sabés y te has formado con muchas diferentes ramas. Pero tenés muy claro que estás haciendo ahora negociación y persuasión. Y tenés muy claro también a quién vas dirigido. Entonces, el tener foco también es lo que hace que uno se pueda expandir, ¿no? Sí, es verdad. Para toda la gente, tenemos más de 100.000 personas que nos siguen acá en el Instituto de Negociación. Para ellos, ¿cómo vos le definirías y le ayudarías a cómo ellos deben influenciar, cómo ellos deben persuadir? ¿Qué consejo, tips les darías vos a ellos? Yo lo aprendí contigo. Yo creo que para negociar y para persuadir, lo primero es la preparación. Eso lo dijiste en una masterclass que viste en mi comunidad, de que había que prepararse antes y creo que eso es la clave, ¿no? El entender a quién le estás hablando. Si lo llevamos a mi área, que yo me dedico al marketing y las ventas, desde que tengo uso de razón, oye, si le vas a vender a alguien, tenés que saber a quién tenés delante. Tenés que saber cuáles son los miedos, las inseguridades, qué es lo que nos lo deja dormir por las noches. Pero también tenés que entender realmente qué es lo que lo motivó a hacer esa llamada y tenés que entender también cuál es la transformación que busca, ¿no? Porque al final, si uno está haciendo una venta o está persuadiendo, la gente lo que está buscando es que le resuelvan un dolor, o sea, que le den una transformación. Porque la información ya está gratis en Google, en YouTube. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en dar esa transformación a ese cliente en específico. Yo creo que la clave para poder persuadir a la otra persona y realmente influir en eso es el conocerla a fondo. Ajá, mirá, y otra cosa. No, no, me encanta, me parece fantástico lo que decís. Otra cosa que, si me permitís, yo te he visto negociando, yo te he visto negociar, tuvimos un desayuno con Érico Rocha en Colombia, y me acuerdo esas negociaciones que, ¿no es cierto?, que hay esas persuasiones, negociaciones que hubo. Y una cosa que yo sí le tengo que dar mucho crédito a Alejandra Sastre, a vos, es que vos sos una persona que entiende mucho de empatía. Sos una persona que comprende y sabe ubicarse, ¿no es cierto?, quién está al frente, quién es, y que comunica muy bien eso, ¿no? O sea, y eso, permíteme, ¿te parece bien? Yo no quiero... Te parece bien. Pero al final también... Estamos en el público, estamos en el... Pero sí, yo dije, guau, bárbaro, ¿no? Cuando me estás diciendo eso, la preparación y eso, y tanto te viste en acción, ¿no? Es impresionante. La preparación y también el hecho también de, como vos lo decías, pero dentro de la preparación viene el aprender a hacer rap, el aprender a conectar con las personas. Fíjate que si no hubiera conexión no hay ventas. Si vos no conectás con la otra persona, por más que te sepas el guión perfecto de lo que tenés que decir y vas a decir, ¡Va, voy a disparar estos gatillos mentales a la persona para que... No, no funciona. O sea, realmente para que nosotros podamos realmente hacer esa secuencia de persuasión, uno lo tiene que hacer desde la esencia correcta y la conexión es básica, porque la conexión, el conectar con la persona es lo que genera al final esa confianza. Y si no hay confianza, no hay venta. Claro, claro. No, no, excelente. Hay algo que es un punto difícil cuando estás trabajando, cuando estamos trabajando acá en la parte de persuasión. Hay gente dentro de nuestros programas que inmediatamente cuando estamos trabajando en persuasión lo toman a mal. Dicen, bueno, pero a mí no me gusta manipular a la gente. ¿Cómo vos ves eso? La manipulación versus persuasión. ¿Hay diferencia? ¿Cómo lo trabajas vos para que tus clientas... Vos le estás dando un poder muy grande, un poder que la gente no sabe que lo puede adquirir, ¿no es cierto? Pero cuando ellas empiezan a ver eso, ¿cómo...? Partamos de la base de que, a ver, cuando hablamos de esa mirada, digamos, negativa con respecto a manipular en lugar de persuadir, también está con respecto a la venta, también está esa parte fea o negativa, incluso con respecto al dinero. La sociedad tiene como esas creencias, porque no nos educan para eso, al final nos educan para tener una mala relación con el dinero. Fíjate cuántas creencias hay negativas con respecto al dinero, que si el dinero no crees en los árboles, mejor pobre y honrado. O sea, lo mismo pasa con las ventas. Parece que cuando hablamos de ventas, nos imaginamos las típicas películas americanas del vendedor con la camisa tipo hawaiana, vendiendo un coche usado que se va a romper, ¿no? Que saben que se va a romper. Entonces, tenemos todas esas creencias, y lo mismo pasa con la persuasión. Parece que si uno persuade, manipula. Y no tiene nada que ver, simplemente la persuasión es una herramienta más para nosotros poder argumentar con efectividad. O sea, es simplemente eso. Yo tengo un amigo, Sebastián Lora, que se dedica a la parte oratoria, que también es mi cliente, pero es un gran amigo, que él siempre dice, el que comunica mejor gana. Entonces, para uno poder comunicar, tiene que aprender a persuadir, porque es la secuencia que necesitamos aprender para que las personas tomen acción. Pensá que somos las personas, estamos diseñadas para dejar todo para mañana. Esto para mañana, esto no sé qué, ya ahorita lo hago, ¿no? El ahorita lo hago. Sí, sí, ahorita lo hago. Y pasan tres días, y decís, oye, el ahorita, el presupuesto, el no sé qué, el ejercicio que me tenías que dar, sí, sí, ahorita te lo mando. Y seguís esperando. Entonces, estamos muy acostumbrados a dejar todo para después y a no tomar acción, ¿no? El círculo de confort. Entonces, digamos que aprender a persuadir hace que la persona que tenemos delante tome acción. Y nosotros persuadimos para que tome acción para cambiarla y transformarla en la vida. Exacto. Estás ayudándola, es algo posible. Exacto. La estás ayudando. Totalmente el contrario, porque si pasa el tren, se pasa el tren. Y hay que decirle, no, bárbaro, bárbaro. Pero es como lo mismo, mira, uno puede usar la persuasión para cerrar una venta por teléfono y la puede hacer mal, en el sentido, lo puede usar mal y presionar a la persona en la llamada y decirle, oye, si no compras ahora, entonces no tenés nunca más la oportunidad, dame la tarjeta de crédito y llevarlos con, haciendo preguntas estratégicas como de coaching, los llevan al punto de que los acorralan, es en plan que la gente se siente estúpida si no compra o incluso rompe a llorar. Y eso no está bien. Y eso es lo que más abunda en el mercado. Pero sin embargo, uno también puede persuadir a la persona, tener una conversación de ventas que sea totalmente fluida, como si estuvieras hablando con un amigo o con una amiga y terminar cerrando la venta. Incluso a veces no se cierra en el teléfono, se cierra después con mensajitos por WhatsApp. La estrategia sería la misma. La esencia de la persona es lo que cambia. Por eso digo, ¿desde dónde lo haces? Pero eso no solamente pasa con la persuasión, pasa con los negocios, pasa con los profesores, pasa con las parejas, pasa en... Hay siempre gente buena y gente mala. Exacto, totalmente, sí. No, te agradezco muchísimo, está excelente ese punto. Cambiando de tema, en, viste, los seis principios de Cialdini, quiero charlar dos, que yo veo que todo tu trabajo los utilice muy bien. ¿Cómo vos ves, cómo ven tus clientas el tema de mostrar escasez? A ver, el tema de la escasez es algo que siempre funciona. La gente quiere lo que queda poco, que quiere lo que es exclusividad, o sea, lo que es exclusivo y es algo que funciona. Pero ahí también está el tema si lo haces para mentir, para cerrar la venta o si pones una escasez de verdad. Yo puedo usar la escasez de muchas formas, puedo usar la escasez, oye, yo no tengo, por ejemplo, un límite de personas a las cuales puedo formar. Entonces yo no podría decir, solamente me quedan tres plazas, porque es mentira, ¿sí? Pero sí, yo puedo hacer la escasez de diferentes maneras. Puedo decir, oye, mira, solamente le voy a dar este bono, X, solamente a cinco personas. O puede ser que si los que se apunten de acá a tal, no sé qué, les puedo dar acceso a mi evento presencial, o les puedo dar mi libro, o sea, puedo hacer diferentes maneras de escasez, o también en tiempo, tener solamente 44 horas, 48 horas para tomar la decisión y el precio es este. Después de esas horas, pues el precio es otro. Digamos que hay muchas maneras de jugar con la escasez, pero tiene que ser siempre real. Porque a veces pasa, ¿no? De que te hacen una formación y los lanzamientos, los PLF, te dicen, ok, se cerró el carrito y luego lo vuelven a abrir y luego se lo cerró otra vez y después, ok, cerraron el programa, pero lo están vendiendo en Evergreen con un webinar. Entonces, eso no está tan bien. Entonces, hay que hacer las cosas, yo siempre digo, ¿no? La esencia, aparte, es energía. Al final, mira, vender es energía, el dinero es energía, todo es energía. Entonces, hay que hacerlo desde la energía correcta, digamos. Exacto, muy bien. Pero funciona. Exacto. ¿Y cómo ves el tema de, esta es la última pregunta y desde ya, millón, millón, millones de gracias por estar, por dedicarnos el tiempo, yo sé que estés muy ocupada y que tomes, no es cierto, este tiempo para nuestra gente. ¿Cómo ves el tema que acá en la institución de negociación hablamos muchísimo del tema de la reciprocidad? ¿Ves que todavía funciona la reciprocidad? Claro. ¿Sí? Bien. Sí, claro, fíjate. Cuando hablábamos antes de que yo me dedico a crear estrategias, ¿no? Entonces, una de las estrategias que creé fue la de WhatsApp, que fue la que más puntazo tuvo, ¿no? Y es la que me llevó a dar conferencias internacionales, que estuve en Bogotá, que estuve en Miami, que tal, bla. Entonces, esa estrategia que yo creé está muy basada en lo que es la persuasión, pero la secuencia que hay dentro, pero sigue siendo un link magnet de toda la vida, es algo que yo doy gratis, es como dar una clase a puertas abiertas para que la gente me conozca y diga, ay, yo necesito a Alejandra, la voy a contratar. ¿Vale? Entonces, la persuasión sigue funcionando a nivel de reciprocidad en todas partes. Si vamos más al offline, oye, todavía te encontrás a gente que está con la bandejita de chocolates, ¿vale? Ahora que vienen las navidades en los supermercados que están con los turroncitos y que al final pasan y a mí siempre se lo dan a los niños, se ve que los tienen calibrados. Entonces, ay, mamá, me gusta, me gusta y tal, y ya van los turrones para el carro. Claro. Entonces, sigue haciendo esa reciprocidad, dan pedacito de turrón gratis, pues entonces uno compra el turrón. Pero en el mundo offline, en el mundo online, es una de las, uno de los gatillos mentales que más funciona, ¿no? Pero siempre como todo, ¿no? Entonces, vale, si yo voy a dar un pedacito de turrón, pero ese pedacito de turrón tiene que ser bueno, voy a hacer una masterclass gratuita, pues esa masterclass realmente tiene que tener contenido y tiene que ser buena. Pero sigue funcionando. Está la base de todo el marketing casi. No, entonces eso me interesa para que nuestra gente, para que vean que estás en la práctica. Lo que más nos interesa a nosotros es hablar de cosas que realmente suceden, lo que pasa, no de la historia. Y bueno, si bien el marketing en online, los expertos están cambiando todo, la forma en que estamos aprendiendo, la forma. Entonces, había IBM acá en Estados Unidos, que acaba de decir hace un par de meses, dije, mira, nosotros no nos interesa qué título tenés, de qué universidad venís, nos interesa qué experiencia tenés y cómo me mostrás. O sea, como que las cosas están cambiando justamente porque, por ejemplo, para nosotros, en vez de hacer un curso o esto, como cómo vender online, nosotros fuimos a vos directamente y vos nos explicaste la estrategia del WhatsApp, que el WhatsApp era únicamente para comunicarnos con los clientes. la estrategia del WhatsApp, boom, ¿viste? Incrementamos muchísimo, triplicamos facturaciones en distintos lugares, o sea, que la experiencia y cómo estamos utilizando la persuasión, la influencia, de distintas formas, justamente para llegar a esa nueva, a esa nueva gente que necesita, que está necesitando la ayuda. Como decir, le estás dando la libertad a esas mujeres, ¿no? Claro, pero si vos te, vamos más allá, ¿vale? La persuasión la podemos usar, mira, la puede usar una persona que es empleada, o sea, que tiene, tanto que tiene un alto cargo directivo para mejorar sus habilidades de comunicación y negociación con clientes, con los empleados que están más por debajo, su salario, absolutamente todo, pero también tenés a todo lo que son los emprendedores, o sea, si quieres emprender con éxito, tenés que aprender a negociar y a persuadir, porque vas a persuadir y a negociar no solamente con clientes, sino con proveedores, con todo, o sea, digamos que es la base, de hijos, sí, sí, yo negocio todos los días ahora que mi hijo descubrió la play con la play y cuando con mi hija más grande negociaba el tema del whatsapp también, porque ya tiene 18, entonces, la negociación es el pilar y la persuasión es el pilar de todo lo que nosotros queramos construir, pero siempre para mejor, entonces, el problema está que la mayoría de la gente no lo hace bien, o porque hay información gratuita errónea en las redes sociales, que también la hay, y porque no todo el mundo lo hace desde la esencia correcta, entonces, si yo compro una formación y me enseñan a manipular o me enseñan a presionar y me enseñan no sé qué voy a hacer, yo voy a aprender a hacer lo mismo y eso ya no sirve, o sea, el que manipule desde la esencia que no es o quiera presionar para vender, al final no va a vender, hay que hacerlo desde la parte tal y yo sé que tu formación es buenísima porque también la hice, entonces, la verdad es que me la regalaste, entonces, hay que decir de que es importante de que aprendan, de que tengan una estructura y que entiendan que una negociación como una venta no inicia cuando uno levanta el teléfono, hay una preparación antes y hay un seguimiento después, es por eso que mucha gente y esta paración siempre la decís vos, deja dinero sobre la mesa porque no se prepara antes y no hace seguimiento después, siempre, siempre, siempre están dejando dinero sobre la mesa por no saber hacer una estructura o llevar a cabo a la práctica una estructura que funciona y sobre todo no sabe pensar más allá en la preparación, el seguimiento porque no lo conocen, nadie se los enseñó. Claro, y hay pequeñas tácticas, pequeñas estrategias como el ser, la tonalidad, tu cuerpo influye, cómo preparaste la agenda, influye, influye, persuades. Bueno, Alejandra, desde ya, un millón de gracias, no te robamos tiempo, yo te dije que iba a ser corto, así que fantástico, buenísimo, tus comentarios, buenísimo, nos ayudan muchísimo, y bueno, a toda la gente del Instituto de Negociación, les voy a dar una novedad, una novedad, la señora Alejandra Sastre va a publicar un libro, muy pronto, sé que está en la edición, sé que está trabajando, estoy hablando con la editora, y está muy bueno, o sea que, más o menos, ¿cuándo lo vamos a tener, Alejandra? Ay, no sé. Yo te estoy quemando todo, pero... estoy emocionada, sí, yo creo que si va todo bien, más o menos, ya no llego para Navidades, que era la fecha que yo quería, pero lo voy a tener antes de mediados de enero seguro, seguramente esté para después de Reyes, que ahí voy a enseñar gran parte de cómo se encuentra ese cliente, cómo se crea un método, y realmente cómo se persuade con WhatsApp y con la llamada de venta, o sea, todo va a estar ahí para que la gente pueda tener resultados, ¿no? Bárbaro, bueno, millón de gracias, Ale. Gracias a vos, te me comienes a darme, chao, chao. Hasta luego.